Hoy en un recorrido por la casa de estudio se pudo constatar la falta de jóvenes y educadores debido al paro convocado por FAPUF a nivel nacional durante 24 horas. A su vez, los bachilleros indican que temen por esta suspensión de actividades, ya que se podría prolongar. Me parece como ilógico un solo día de paro. Cuando nosotros quisimos pararnos para ir a protestar ellos no nos apoyaron. Entonces venir ahora a decir, no, un día de paro en apoyo es como hipócrita. No sé, no me parece. No estoy absolutamente nada de acuerdo con el paro porque ya por el convocado por los estudiantes, por nosotros mismos, se perdió bastante tiempo y las evaluaciones están encima. Sin embargo, existen estudiantes que apoyan esta medida y las causas por las cuales se realiza. Yo estoy de acuerdo con el paro porque tanto están los estudiantes encarcelados, estudiantes muertos. Ustedes querían graduarse, entonces nosotros pensando más en graduarnos, pasarnos un parcial. ¿Cuál es la idea? Si no hay que luchar por el país, no podemos graduar. Ajá, pero ¿qué vamos a hacer después? Si no hay trabajo, no hay nada. Yo como estudiante de medicina, por ejemplo, en los hospitales no hay insumos, no hay nada. No obstante, en un comunicado de la secretaria de FAPUF a nivel nacional, Keta Estefani, aseguró que esta acción no afectará el derecho de estudio de los bachilleros. Desde el municipio de Bolívar, Michel Ceballos.